Música Hola, muy buenas, soy PeloZeroxRG como gustais y si lo sabéis Estamos aquí en un nuevo capítulo de Mountain Blade Britain Wildamod, ¿vale? Y bueno, como lo dejamos, ¿vale? Ahora ya estoy grabando en directo, ¿vale? A la par que estoy jugando, estoy grabando y bueno Hoy vamos a enfrentarnos a este ejército de aquí, ¿vale? Que tiene 221 tropas Que por lo que veo son bastante buenas, hay que decirlo Y no estoy seguro de que podamos ganar con el ejército actual que tengo, pero bueno Voy a ver si lo mejoro un poquito y a lo mejor es factible incluso pelearnos Pero no sé, bueno, vamos a arriesgarnos y ya está Caballera ligera, mediana para arriba toda Vale, esto para abajo Enfantria mediana, mediana, ciudadanos, ligera, mediana Mediana, y donde hay más mediana, vale, aquí me da mediana No sé yo si vamos a ganar, pero hay que intentarlo Así que bueno, a por ellos Hostia, es el rey Pues hasta la muerte No había opción de comandante, aquí hago algo Bueno, vamos a luchar igualmente Muy va, que se me la haga un montón Vale, a ver, primero de nada vamos a subir un poquito el volumen de aquí Y a ver, vamos a... Esta posición me gusta Caballera para allá Infantería F4, F5 Y os vais a poner aquí Y la arquería aquí, por favor Que hoy ya no os vayáis tan lejos, con eso ahí me vale Es que está un poquillo en subida Mejor la vamos a colocar ahí Y la caería aquí Vamos a ver dónde están ellos Vale, están ahí en formación cuadrado Pues vamos a ver Como les derrotamos O es más, incluso les podremos... Mira, les plantearemos cara aquí arriba La caballera que se mueva para allá Y en cuanto se acerquen aquí La caballera cargará por esa colina Vale, mi infantería se está moviendo En teoría La arquería la voy a poner entre los dos setos Que es solo Inca Y perfecto Y voy a dedicarme a... No os vayáis tanto, hombre Ahí Voy a volver a colocarlo Ahí, perfecto Hostia, que me han dado un lanzazo ya desde aquí Es más, la caballera ya la voy a colocar ya aquí arriba Vale Un momentín Que saco eso de ahí Que es muy molesto Otro menos Perfecto Vamos a dirigirnos ya para acá Infantería F2 Juntaos un poquito, por favor A matar a su arquero No lo he matado No, no lo he matado Perfecto 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 A ver si se acercan ya Al final me los voy a cargar yo a todos ¡Suscríbete! 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 ¡ poco Knox, quilló! ¡Vamos! ¡Cubárselo! ¡Hazte la su labour! ¡Socha que saliera una, cerca los izos, desmoronar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Por aquí tiene que haber una espada. Un estandarte, un escudo... ¡Oh! Eso me ha dolido, hijos de perra. Bueno, ya pagué aquí una espada, si ya me han jodido bien. Inca, vete para atrás. Infantería ahí. Uf, te van a reventar la boca, Inca. Voy a cargar. ¡Ah! 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 Vale, perfecto. Con esto puedo pegar y... A ver, ¿cuántos muertos nuestros? 17 y 21 heridos, 80 muertos enemigos y 33 huidos. Bueno, podemos ganar la batalla, yo creo. Si no acabo herido, claro está. Mierda, es que me he sobrepasado demasiado. Bueno, voy a ir a mi infantería por allá. Me caería por aquí. Ahí, por favor. Bueno, voy a ir. Vendría a cargar. Cargar. ¡Oh! Ah! Me lo cargue. Lo voy a Camilar. No, os lo estoy olvidando. Tenemos Mierda. ¡Uy! Me derrotó. Vaya. Lo siento que esto ha sido un poco menos de esto. Pero es que esta batalla es dificililla de ganar. Porque mucha infantería suya es mediana. Pero bueno, a ver cómo va la batalla. ¡Oh! ¡Me han hecho un corte de los malos! Vamos a retirar. Y vamos a... 170 contra 96. Vamos a liberar las tropas nosotros mismos. ¡Ah! Este lugar me gusta. Infantería. Movedos ahí. Perfecto. Caballaría ahí al lado. Todos juntados más, por favor. F1, F4, F5. Y os ponéis ahí, por favor. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuánta infantería tenemos! ¡Ay! Nuevas 94 contra 72. Tenemos uno de caballería. Pues vaya. Todos juntados un poquito más. ¡Madre mía, cómo mola! A ver ellos dónde andan. Están ahí y no se mueven, eh. Pues... Vamos a lanzar nosotros. Y caballería por allá. Intentaré no meterme mucho. Porque si caigo, la batalla cae. Buah. Tenemos un montón de capullos que no lucharán bien. Vamos a separarlos un poco. Formación... Separados. No, arqueros no, coño. Infantería. Separados. Tenéis que abarcar lo máximo posible de línea. Yo quiero ver el enemigo como anda. Vale, está aquí. Mucho escudo veo. Tienen arqueros. Me están dando al caballo. Me voy a esconder por aquí mejor. Me voy a... Voy a avanzar. No sé si doy a hacer esto, pero bueno. Vale, me voy a mandar cargar y mira que pase lo que pase Y como se quiere, ¿coyes? Y ya esta boda es un equipo de un equipo de un equipo grande Y ya esta boda es un equipo grande ¡Vamos! ¡Pero bueno, vamos a ver cómo han decidido formar ahí para luchar! Ah, creo que tenemos también algunos de infantería mediana o así. Uh, fuck, están llegando nuevos enemigos. Pensaba que estos eran los últimos. No, hemos perdido la batalla. Si, mira, ahí mueren dos, ahí mueren otro... Ah, mira, tenemos más refuerzos. Nooo, están huyendo. Hmm, voy a liberar yo la batalla. Bueno, a ver qué tal. Hay muchísimo herido, pero bueno. ¿Están huyendo ellos? Sí, pues mira, vamos a colocarnos nosotros aquí. F1, F4... F5, muro de escudos, por favor. Y F1, F2, F4. Perfecto. Bueno, ahora venga, voy a desequilibrarles todo lo que pueda. Matar todo lo que pueda antes de que lleguen a vosotros. Bueno, hay un río por aquí. Ah, voy a venir aquí detrás de la colina para que no os maten a lanzazos ni nada por el estilo. Ah, aquí hay un tío suelto. Que ya está muerto. Otro menos. Otro menos. Otro menos no. Este sí. Nooo, fuck. Pensaba que lo había... Atrapado. Pues bueno. ¡Oh! ¡Hemos ganado! No me lo puedo creer. Hemos ganado la batalla. No me lo puedo creer. Y además... Vaya. Vaya, 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 vaya... Qué batallón. Bueno, me parece que en estas tropas han conseguido vencer al enemigo. ¡Ja, ja, ja! Mola, mola, me mola mucho. Y bueno, aquí está la gran recompensa. Mucha tropa media que vamos a vender por mucho dinero. Y trofeos de guerra, creo. Y no pocos van a ser. O deberían ser pocos, o no deberían ser pocos. Uh, 37, 33, este 40 es mejor. Vale, esto lo pillamos para vender. Y ahora esperemos que en esas tres horas no venga nadie a pegarnos. Un, dos, tres... ¡Venga! ¡Corre! ¡Oh, sí señor! ¡Oh, nooo! Mierda. Pues vamos a tener que dejar un par de atrás. Mierda. Bueno, pues lo siento. Pero es que no teníamos tropas para defendernos. A ver, si hubiese tenido los 150 hubiese luchado. A ver, primero de nada vamos a subir de nivel a los supervivientes. Mediana. Estos 15. Uf, no tengo dinero. Tengo que vender. A los prisioneros. Por favor, un comerciante de esclavos, un comerciante de esclavos. Capitán mercenario, meretriz y... Viajero. Fuck. Espera, ¿habéis visto alguien más aquí a la derecha? Vale, no. Pues... Ir al mercado. Trofeos de batalla. Perfecto. Y vamos a ir al mercado también. Armas. Y vamos a vender todo esto. Que son 1990. Vale. No creo que lleguemos, pero bueno. ¡Hostia! Sí que hemos llegado. Vale, ahora sí. Caballos y vendemos esto. Perfecto. Y esto de aquí. Vale, pues ahora sí que vamos a subir de nivel a todas las tropas. Hmm. Podría tener 6 caballeros frisones. Es que tengo... Uh, tengo pocos caballos. Tengo pocos caballos ahora. Voy a poner 6 caballos más. Uno de media. Infantería ligera. Estos media. Estos... Infantería ligera. Media. Vale. Perfecto. Ya podemos ir a volver a reclutar. Vamos a trasladar una corte aquí. Si queréis continuar. También pasará algún tiempo hasta que todos vuestros idios se trasladen aquí. Continuar. Van a faltar ciertas reformas. Finalmente se dais herramientas y algunos tejidos elegantes. También pasará algún tiempo... Hmm. Vale, vale, vale. Ya sé lo que quieren. Bienes. Telas refinadas, supongo. Será. Vale. Esto de aquí. Perfecto. No. No. No os vais a ir. Y a ver. Tenemos que trasladar la corte aquí. Vale. Ya está. Ya está trasladada aquí. En teoría. Y miradla. Ya está abrida ahí. Bien, 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 bien. A ver. Quiero que traguéis un feudo a uno de mis vasallos. Si es el caster. Vale. Noble frigo. Oye, tengo cuatro. William no es el castillo que no tenemos. Ryan el bardo no. No sé qué. Noble con Ormacordain. Buah. Ahora no sé quién tiene una aldea y quién. Bueno, ¿sabes qué? Eso es todo por ahora. Vamos a verlo aquí. Salid. Informes. No. Continuar viajando. Loco. Aquí. Facciones. SPQR. SPQR. Aquí está. Por sus tierras. Sus vasallos son. No. Vale. Vasallo de Cero. Tiene. Señor de Jofras Caster. Vale. Nada, nada. Pues. Vamos a facciones. SPQR. Tiene una buena en la no tiene nada. Brian el bardo. Tiene. Gilderford y Westerham. Vale. Volver. Inventario. No. Volver. Tropas. Opea. Bueno, te ayuda. Vale. No hay una buena buena. NoIS Voy a invitar. Hay fotografías para ti. Estoy perdiendo tropas por ello Así que vamos a ir a Un banquete Continuar otro banquete Y otro banquete No, no hay dinero Pues vamos a administrar la guarnición Uh, infantería mediana Voy a tomarlo todo Voy a dejar a dos Solo para que pueda tener algo Vale, perfecto Esto me lo llevo Ah, no me lo puedo llevar Pues salir Oh, hay un torneo Taberna Almer mescares de esclavos Viajero Pues Salid Voy a guardar Y voy a participar en el torneo Estar por mi Cien se link Como tiene la siguiente ronda Oh, fuck Empiezo con poca vida ya Te van a reventar Hostia, has matado a uno Vale Vale Oh, fuck Me han reventado Ah, me han dejado seguir Voy a apostar por mi Y combatimos en la siguiente ronda Voy a ir para aquí A ayudarles Uh, que son tres Buah, me reventaron la boca Claro, claro Es que con la dificultad subida Y las hachas que tienen Bueno, pues nada Hemos perdido Doscientos shillings De nada Bueno Doce cast Si es el cast Hay que dárselo al noble Con Ormac No sé qué Vamos, vamos, vamos Antes de que lo asetien No Mierda Mierda Uff, perfecto Se queda, se queda Corre, corre, corre Se lo tengo que dar Ir aquí Si es el caster Y luego ir a defenderlo Ah Mi Gwenlyne Bridei Este a su merced Si, si, si Quiero que Quiero Ok, si es el caster Con Ormac Ordain Perfecto Taberna Un alquero Un viajero Y Un comerciante místico Menuda mierda Pues vamos a ir a defender Si es el caster No desertéis Mamonas Vamos, otra batalla Esta batalla será La de Cine Uy, va A ver Cuántas tropas son Uff, trescientas Ochenta Bueno, esperar aquí un tiempo Vale Y bueno Creo que se va a acabar aquí El capítulo Y bueno Espero que os haya gustado Soy CRG Como gustéis Y eso sabéis Estamos aquí No Ah, que lío de palabras Ay, estoy un poquito cansado Y bueno Espero que se haya gustado Este capítulo Vale Esa macro batalla Que le hemos ganado Por los pelos Quiero saber cuántas tropas tengo Ciento ochenta y cinco Tengo mucha ligera Y mucha mediana Y no sé si podría Contra este de aquí Que tienen ellos Tienen mucha pesada Claro, es que antes Éramos mucha infantil Ligera Y éramos más Más que ellos Tal vez no podamos Contra ellos A saber Bueno, ya veremos Lo veremos en el siguiente capítulo Venga Chao, chao Bien, ya veremos en el siguiente capítulo Bien, ya veremos en el siguiente capítulo Bien, ya veremos en el siguiente capítulo Bien, ya veremos en el siguiente capítulo